hola qué tal bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es fabi teco me presento el día de hoy estoy utilizando una blusa animal print y un pantalón de vestir que me compré en tiendas del sol pues este outfit lo escogí para ir a la ceremonia de graduación de la licenciada cielo muñoz sacarías ya que pues es su graduación y ella nos invitó aquí en la ciudad de tuxtla gutiérrez chiapas donde nos encontramos pues aquí este ya llegamos ya empezó la pasarela de las de las graduadas los diseños que ellas realizaron lo fueron modelando sus edecanes o modelos este pues cada una tuvo que exhibir sus trabajos que hicieron en el transcurso de de su estancia en la escuela pues esto fue lo que estuvimos lo que fuimos a ver hoy no se va a ver nada de limpieza hoy no vamos a ver nada de cocina hoy nos vamos a dedicar a este a ir a la ceremonia y pues eso es lo que les quería enseñar que como nos fue yo le quise llevar un obsequio allá por su graduación y le llevo una cartera y no sabía ni lo que pasó algo inesperado llevo una bolsa de regalo que decía mis 15 años entonces fue algo chistoso pues porque no no tenía nada que ver con lo que al festejo que íbamos pero pues yo se lo di de corazón y espero que le haya gustado ella es este es parte ya de la familia este pues ya que es la novia de mi cuñado entonces muchas felicidades a ella a todas sus compañeras que cursaron este esta etapa estuvo muy bonito y aquí les dejo como nos fue pues el evento aquí fue en tuxtla gutiérrez chiapas estuvo muy bonito y pues ahí estoy ya con los dos niños ahí ando grabando poco a poco y enseñándoles que es lo que hicimos pues ahí ya ando cuidando ahí nos sentamos y pues ahí estoy cargando el gordito estamos con la familia de la diseñadora y ya 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 como que dieron un break de 15 minutos que si queríamos tomar refresco café entonces pues ya este estuvimos esperando en lo que empezaba otra vez la segunda ronda de las modelos y pues ya ya habían empezado es esos fueron los diseños de otras model de otras diseñadoras que como concluyeron la graduación presentaron lo que habían trabajado durante su durante su estancia en la escuela entonces pues esos fueron los modelitos la verdad había muchos modelos muy bonitos este habían muy originales hasta el gordo estaba muy entretenido viendo la pasarela ahí lo lo estoy grabando donde él estaba bien entretenido y pues este si nos divertimos porque todo estuvo bien bien padre ya se portaron súper bien los dos este estuvieron bien calmados y ya este nada más estábamos esperando a que terminara todo el evento igual estaba un poquito fresco porque ahí había había clima y el gordo igual se quería estar bajando pero pues pues no porque era un evento muy este con muchas personas y pues ahí ya estamos un momento relax nos tomamos unas fotos el bebé y yo en lo que se siguen las pasarelas ahí y pues si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que sigas viendo mi día a día para que veas este la rutina de limpieza todo lo que yo realizo aquí en mi canal este y te sigo invitando a que te suscribas aquí en mi canal pues como les decía ya hace tiempo que no me arreglo así pues este esta vez esta ocasión la meritaba y pues así me fue arregladita hoy me gustó mucho todo lo que vimos aquí en la graduación es la primera vez que me invitan a una graduación así tan tan elegante y tan bonita y pues enhorabuena muchas felicidades a todas y Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias a todos los que me están apoyando.